que se está haciendo cargo de llevar el caso del señor Raúl Prindis en esta, pues ya denuncia, demanda formal contra Univision y dice el comunicado que Univision coludido, vamos a llamarlo así, con el señor Guerra, ¿no? Esta denuncia que ya se hizo saber, donde se dice que la empresa Univision actuó de manera ilegal e injusta para la salida del señor Raúl Prindis de esa empresa. Y bueno, en este tema, pues se habla también de situaciones ilegales de difamación, eso se habla en el comunicado, que hubo difamación, que hubo una, ¿cómo le llamaron? Falsa narrativa, Richie, si ustedes me iluminan, una falsa...